Vale, con 1998, las infusiones japonesas con licor japonés de melocotón y con sirope de té de frampasar. Entonces utilizamos la técnica del blazer para flambear el destilado y así conseguir una mayor menosidad y cremosidad. Luego lo mezclamos, lo servimos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calentar un poquito nuestra alzada con agua caliente. Calentamos nuestra alzada con agua caliente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me parece un poco en la zona de nuestro grado. ¿Alto es famoso? ¿Alto es famoso? Servimos macalán 15. 5 centilitros por cóctel. ¿Te gusta este? Ese recado es. La florita de tabla para una tequilla que estás dando. Claro, pero si después está... ¿No te acuerdas de Cittagafoulin? Es cantar, es que... Es que son todo... Es que cada año tú ves fotografías. ¿Perdón? ¿Lonando o Pato? Sí. Entonces le dije... No, yo dije... Vamos a servir nuestra infusión de hierbas japonesas, luego el sirope de tepino y un poquito de sake dulce, este es el de Macara, el interior es el de 1998, ¿vale? Gracias. 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 ¿Quiere probar usted, señor?